...de vencer a la caza en Black Jack, y él va a encontrarla. Tuve una idea que era muy convincente para mí, una especie de momento del Eureka, en el cual me convencí de que positivamente podría encontrar un sistema para vencer al juego. Ed Thorpe sabe que el Black Jack tiene una característica que los otros juegos no tienen. Las probabilidades cambian mientras se juega. La mayoría de los juegos de apuestas no poseen un sistema que te permita vencerlos, porque cada intento es independiente de los demás. La ley de los intentos independientes establece que lo que haya ocurrido en el pasado no tendrá impacto alguno en lo que sucederá en el futuro. Es un juego de ruleta, no importa si el rojo sale 20 veces seguidas, continúa habiendo la misma posibilidad de que salga rojo la próxima vez. Pero la ley de los intentos independientes no se aplica al Black Jack. En los días de Ed Thorpe, el Black Jack se jugaba con un solo mazo de 52 cartas. Con cada mano jugada y descartada, la proporción de cartas que permanecían en el mazo cambiaba. Si remueves ciertas cartas del mazo, las probabilidades cambian a favor del jugador o a favor de la casa. ¿Podría un ingenioso matemático descubrir con precisión cómo los cambios en el mazo cambian las probabilidades? Otoño de 1960. El Instituto de Tecnología de Massachusetts es una de las más prestigiosas instituciones científicas del país y Thorpe pronto se convierte en una de sus estrellas nacientes. Durante el día enseña probabilidades y álgebra funcional a los de primer año. Pero en la noche trabaja en el Black Jack. Me quedaba despierto por horas hasta las 2 o 3 de la mañana realizando cálculos en una calculadora de escritorio. Lo que Thorpe quiere lograr es crear una estrategia integral para el Black Jack. Para lograrlo debe encontrar una manera de calcular todas las cambiantes probabilidades que pueden ocurrir en el Black Jack mientras se juegan las manos. Y luego de algunas semanas me di cuenta de que no estaba avanzando mucho en este problema. Eso se debe a que hay 34 millones de maneras diferentes en que un solo mazo de cartas pueda repartirse. En cualquier mazo, 34 millones de conjuntos de probabilidades a ser calculadas. El resultado era que si realizaba un cálculo por segundo y nunca dormía o comía, me tomaría 10.000 años. En ese punto decidí hacer algo diferente, que fue aprender a programar una computadora de gran velocidad. Para 1960, la ciencia de la computación había alcanzado un punto en el que una máquina que ocupaba toda una habitación podía realizar cálculos a gran velocidad. Inventada en 1954, la IBM 704 era la mejor de todas. La computadora más rápida del mundo, a pesar de que tenía menor poder de cómputo que una computadora portátil actual. Usaba un nuevo lenguaje operacional llamado Fortran, que revolucionó la computación al hacer la programación más accesible. Pero los profesores y estudiantes del MIT mantienen a la 704 ocupada. El único momento en el que Thor puede usarla para su investigación del Black Jack es tarde en la noche. Iba allí casi todas las noches. Aprendió por sí mismo cómo usar esas computadoras, pues no había visto ninguna antes. El programa de Thorpe condensa los 10.000 años de cálculos en cuatro meses, repartiendo los 34 millones de manos virtuales de Black Jack y calculando las probabilidades para el jugador. Algunas de las personas del personal me preguntaron qué estaba haciendo, así que les dije que estaba analizando un complejo problema de probabilidades que pensaba que tendría un resultado sorprendente. Finalmente, después de casi un año de trabajo, Ed Thorpe tenía su respuesta. Había encontrado el secreto del Black Jack. En 1960 tenía todos los resultados y mostraban que había cambios drásticos dependiendo de cuáles cartas estaban fuera. Lo que Thorpe hizo fue identificar cuáles de esas cartas eran muy fuertes para la casa y cuáles eran muy fuertes para el jugador. Hablando básicamente, cuando se sacaban las cartas pequeñas del mazo, la ventaja cambiaba a favor del jugador. Y cuando se sacaban las cartas grandes, la ventaja cambiaba a favor del casino. Sin importar qué cartas ponga el croupier sobre la mesa, o qué tantas manos se hayan sacado del mazo, Thorpe ha calculado la manera más ventajosa de jugar la próxima mano. Podrías literalmente vencer a los casinos usando tu cabeza. Thorpe escribe sus descubrimientos en un artículo publicado en las noticias de la Sociedad de Matemáticas de Estados Unidos de diciembre de 1960. Pocos días después recibe una llamada. Bien, realmente no es un método, es más una teoría. Un reportero del Boston Globe revisaba las noticias de la Sociedad de Matemáticas de Estados Unidos. Bien, Genio puede ser algo fuerte. Se topó con el estudio y sus oídos se animaron y llamó porque quería escribir una historia al respecto. Lo hago en mi cabeza. ¿Dónde más podría hacerlo? Sí, creo que puedo asegurarle que si esta teoría es aplicada con diligencia y correctamente, aumentará la ventaja del jugador en un porcentaje significativo. Por supuesto que tendrá que jugar bastante para tener ganancias. A la mañana siguiente, Thorpe recibe un choc. Hola. Ed, hay alguien en la línea que quiere hablar con el profesor Blackjack. Una llamada que cambiaría la vida de Ed Thorpe y con ella la historia del Blackjack. El mundo de los casinos nunca sería el mismo. Y tampoco Ed Thorpe. ¡Gracias! ¡Gracias!